Vamos a contar un episodio de la historia española. Nos ponemos en España a comienzos del siglo XVII. El protagonista fue Juan de Tasis y Peralte, el conde de Villa Mediana, correo mayor del reino. Había nacido en Lisboa en 1582, pero como ya ustedes saben, España y Portugal formaban un mismo reino en aquel momento. En realidad lo que sucedía es que Portugal pertenecía a la corona española. Todavía muy joven, Juan entró al servicio de Felipe II, el hijo de Carlos V, Carlos I de España, Carlos V del imperio. Pero lo rajaron a Juan debido a ciertos pecados amorosos que las crónicas no alcanzan a precisar del todo. Se sugiere que Juan era deshonesto con su nobleza, ya que manoseaba a cuanta dama se le acercaba. Y ya se sabe cómo era Felipe II, un rey muy sombrío, muy exigente. Pronto el rey fue Felipe III. Juan recuperó el favor de la corona y se instaló en Madrid, muy cerca de la Plaza Mayor. Pasaron los años, el hijo de Felipe III también se llamaba Felipe, e iba a ser en su momento Felipe IV. Cuando este chico, Felipe IV, cumplió 10 años, se concertó su matrimonio con Isabel de Borbón, una de las hijas de Enrique IV de Francia, que primero había sido Enrique de Navarra, del cual hablamos ayer o anteayer. Un Borbón, ciertamente, el primer Borbón de Francia. Fueron dos generaciones en las que salieron lindos, cuentan las crónicas malvadas sobre ellos. Aquel matrimonio sucedió en 1615. En 1619, Juan de Tassis, que andaba con una dama de honor de la princesa Isabel, conoció personalmente a Isabel y se enamoró de ella. Mala cosa. Isabel de Borbón tenía entonces 16 años. Los primeros retratos de Velázquez fueron dedicados a ellas. A ellas no, a ella sola. Dicen que era bellísima, ¿no? Se dijo por allí que Isabel también estaba un poco interesada en este muchacho, Juan de Tassis. Juan era un hombre elegante, poeta, buen mozo. Bueno, tenía 37 en aquel entonces. Y empezó con un asedio que era muy riesgoso. Era la reina. O sea, ya se había muerto Felipe III, Felipe IV era el rey. Y Isabel era la reina. Juan había cobrado, este... No había cobrado todavía, pero ya van a ver qué va a cobrar. Pero había cobrado, eso sí, fama de poeta. Era autor de diversas obras teatrales, obras que se representaban en los corrales madrileños, como el Teatro del Buen Retiro, donde incluso algunos miembros de la familia real disfrutaban de las comedias, etcétera. En una oportunidad, Juan de Tassis escribió una obra que se llamaba La Gloria de Niquea. Fue estrenada en los jardines de Aranjuez para los reyes y toda la corte. Ahí estaba el rey Felipe IV, la reina Isabel, bueno, ahí estaban convocados para actuar en la obra de Juan. Aquí tenemos el programa, mirá. La reina Isabel hizo el papel de diosa de la hermosura. La infanta Doña María, el papel de Niquea, y bueno, y así. Un tal, una tal... María de Guzmán hizo de Artemis. María de Aragón hacía de la Aurora. Felipe IV, el rey, tuvo un papel de caballero secundario y ese lo tenía un poco fulo. Porque vio cómo son los reyes. Sí, sí. Bueno, este... Por ahí estaba María de Aragón, una de las damas que recitaba los versos pertinentes a su papel de la Aurora, cuando de repente se oyeron voces que gritaron, fuego, fuego. ¡Fuego, fuego! Muy bien. Es que en efecto el escenario se estaba incendiando. Desde luego todos los actores huyeron despavoridos y el público también. Juan de Tazis, en medio del desconcierto general, tomó en brazos a Isabel de Borbón, a la reina, que estaba ahí a medio desmayar y apenas podía valerse por sí misma, la llevó lejos del fuego y la calmó con unas caricias que fueron conocidas rápidamente por toda la corte. Muchos dijeron que el fuego lo había provocado un cómplice del propio Juan con el único fin de que éste pudiera atrapar a la reina en sus brazos. Y ahí el rey Felipe IV tuvo sus primeros celos y los celos fueron creciendo. Disculpenme. En agosto del año 1622, tres meses después del estreno que habíamos inventado, se anunció un torneo de caballeros en la Plaza Mayor. Veo esta lucha medio de gusto. Los reyes precedirían aquel torneo desde el mirador regio de la que se llamaba Casa Panadería. Para los nombres no eran muy buenos los madridistas. Iban a participar, entre otros, el noble Luis de Haro, el conde de Orgás y Juan de Tasis. La costumbre era que los participantes dieran un paseo en torno a la plaza para mostrar sus divisas y la mostraban al ser amado, a la mina que andaba con ellos, igual a la que ellos amaban, un poco, un resabio de aquella... de aquellas cortes de amor del siglo XII allá en la tierra de la Languedoc. La Languedoc, claro. Lo que pasa es que ya un poco más elaboradas al punto que se parecían, si me permite, Alejandro, un poco más a las dedicatorias cuando uno hace un gol o gana el título argentino de los medios pesados. Están más parecidas a lo actual. La costumbre ya se las he contado y entonces empezaron a dar vueltas. Aparece el conde de Orgás con un escudo, con una divisa, o sea, una frase que decía me da la vida quien me abraza. Algo así como el que se levanta la camiseta, usted lo ha dicho bien y yo le digo gracias Amelia. En la de don Luis de Aro, me refiero a la divisa, decía mi amor es de quien lo quiera. Estaba en oferta. Don Luis de Aro, 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 aro. Y apareció Juan de Tazis con su inolvidable divisa que decía mis amores son reales. Oye, andá. Era una confesión, evidente, una alusión demasiado clara como para que Felipe IV no se indignara. A partir de aquel instante la suerte de Juan no varía un pucho de tabaco negro. Juan de Tazis tenía sin embargo algunos amigos, uno de ellos era Luis de Góngora y Góngora lo aconsejó en perfectos en de casinos. Él le dijo que saliera de Madrid porque su suerte allí ya estaba jugada. Pero Juan se jactaba ante sus amiguetes, decía no tener miedo, era malo, ¿eh, Juan? Juan es tipo muy difícil. Que no tenga miedo a nada, qué sé yo, en fin. Lo cierto es que el 21 de agosto de 1622 Juan de Tazis salió de su mansión cercana a la Plaza Mayor en su carruaje. Un hombre de mal talante obligó al cochero a detener el carro, se subió y le metió unas cuantas puñaladas a Juan que bajó del coche para perseguir a su asesino, un asesino que según le he averiguado se llamaba Íñigo Méndez. Lo tuve que averiguar después en algunas comisarías. Se bajó para perseguirlo pero cuando llegó cuando puso el pie en la calle estaba muerto y comprendió que no podía perseguir al que lo había matado por la ya proverbial ineficacia de un muerto como perseguidor. Don Juan de Tazis y Peralta, conde de Villa Mediana, fue enterrado en el convento de San Agustín de Valladolid tal como había dejado indicado en su testamento. Lo despidió Góngora con unos versos. Isabel de Borbón no tuvo permiso para ir a verlo. Lloró sola la la partida de un galán que no había tenido ni siquiera tiempo de rechazar llegado el caso. Ni amar ni rechazar porque no había sucedido nada. Los versos de Góngora acá dice que no se conocen. pero sí hay unos de Lope de Vega acá dice Lope de Vega escribió uno. Yo dije el de Lope tiene que ser mejor. Sí, sin duda. Sin embargo me puse a leerlo o mejor dicho me puse a leer el informe que la producción había realizado acerca de de ese verso. Lo primero que llamó la atención es que no estaba escrito en verso sino todo de corrido. Sí. Lo segundo que me llamó la atención es que tenía nueve nueve versos octosílabos. Lo cuéntame Eso no existe. Eso no existe. O son diez o son ocho pero nunca nueve. O es muy raro que haya nueve. Efectivamente las formas del soneto requieren dos dos cuartetas o sea ocho versos y dos tercetas o sea seis. Pero bueno el soneto en tal caso es en de casila. Claro, es en de casila. Lo más probable es que fuera una décima y que le faltara una. Entonces pude reconstruir el verso que es así. No es el que me pasó en la producción es el que pude reconstruir. Mentidero de Madrid decinos quién mató al conde ni se oculta ni se esconde con discurso o de escurrir. Dicen que lo mató el Cid por ser el conde Lozano. Disparate Chavacano lo cierto del caso ha sido que el matador fue vellido y el impulso soberano. Perfectamente claro ahí. Está perfectamente claro. Salvo pensar quién fue vellido ya que el matador era era Íñigo Méndez era Íñigo Méndez pero vellido Dolfos fue el matador de Sancho del rey Sancho primero por instigación de doña Urraca la hermana de Sancho y quedó en la historia de España como paradigma del asesino que cumple ajenas voluntades. Cada vez que se dice un vellido estás diciendo alguien que mata por cuenta de otro y entonces cuando dice Lope de Vega que el matador fue vellido y el impulso soberano está mucho más claro. Claro, es hablando del lento intelectual pero claro me llevaron a esta indagación algunas equivocaciones que había aquí por ejemplo uno de los versos decía disparad Chavacano disparad Chavacano yo dije Lope mide bien los versos si fuera disparad Chavacano tendría siete sílabas se necesitan ocho disparate Chavacano además Chavacano es un adjetivo no se usaría nunca como un sustantivo vocativo como ahí pero decía también que el matador fue vencido lo que no tenía mucho sentido fue vencido tampoco para mí hasta que averigüé eso que le acabo de decir acerca de de Bellido Dolfos el matador del rey Sancho todo esto lo averiguó en realidad Nora la madre de me dice en una tarea de unos diez minutos no tendrá un rato libre para digo sí pero hay algo más en esas averiguaciones vino a saberse que el verso no era de Lope sino que otros lo daban como escrito por Góngora y ahí yo sospeché y me parece que le voy a dar la razón al que dice que es de Lope esta décima suena más como escrita por Lope que por Góngora ante la total ausencia de 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 Góngorismo de de Góngorismo claro salvo el sin discurso discurrió por ahí este si puede ser ahí hay algún lejano Góngora pero bueno bien aquí termina la historia una historia que tiene una gran enseñanza aunque yo no sabría decir cuál ¿a quién quiere dedicar esta historia querido querido Dorio? yo creo Alejandro que el primer dedicando que debemos tener en cuenta es nuestro amigo hombre que además de ser hombre de la escritura era hombre de capa y espada hombre también de diatribas emitir y siempre en buen español que es don Francisco de Quevedo y Villegas claro, que también andaba en eso y que además le encantaba el teatro y se empaboneaba por ahí, alguna vez se dice que también se coló en una obra y siempre estaba en política que es lo que a él le interesó toda la vida para Quevedo primero después seguro, para ninguno de aquellos que suelen repetir aquello de los caballeros no tienen memoria, mientras van diciendo por lo bajo el nombre de la mina que se curtieron la noche anterior y esa frase se ha puesto demasiado de moda en boca de gandules y de chabacanos disparatados como alguno de esos diría que también el greco pobre que alguna vez se tuvo que encargar de otro de los tipos de salida, el pobre conde de Orgas a quien todos conocemos el momento de ser enterrado con aquel el cuadro llamado el entierro del conde de Orgas con todas las obras del greco tiene esa perspectiva es como un televisor que no le anda el vertical con el horizontal con el vertical demasiado con una enflaquecida está comprimido está comprimido lo horizontal y estirado lo vertical dice la forma correcta de decirlo alguien pretendió decir alguna vez que esa característica de los cuadros del greco que es un capricho plástico y no otra cosa provenía de un defecto en la visión del greco no la respuesta es no por ejemplo yo lo pinto a Barton y lo pinto finito porque lo veo finito no se ve no se ve más en realidad el mismo defecto que me hace ver finito a Barton me hace ver finito a lo que yo pinto claro o sea que si yo lo pintara verdaderamente finito lo vería mucho más finito de lo que es y entonces no sería parecido a Barton y no es sospechable que el greco tuviese una visión tal que creyese que el mundo parecía una historieta Toledo era una historieta claro y además una visión tal que fallaba cuando miraba el modelo y era perfecta cuando miraba el cuadro creo que pasa es que suele no pensarse cuando en general digamos bueno para el greco más aún todavía y finalmente para todos aquellos que tienen claro que si el amor o el goce o la belleza marchan por una avenida o por una autopista es bueno que el relato en primera persona se quede bien guardadito en un callejón y callejón es el disco que caprichosamente me ha dado el el discotecario pensando que la calle mayor donde sucedió aquel asunto era un callejón es una calle estrecha no muy no muy ancha pero pero principalísima y para las justas y para los amores esas calles se achican pero callejón es un tango principalísimo también escrito por Roberto Grela y que va a tocar ahora Juanjo Domínguez a ver conmigo